Hola, ¿qué tal? Soy el padre Reinaldo Suárez. Este es el pan de cada día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es el modelo de vida. Bienvenidos. Jesucristo en su discurso apostólico no solamente ha advertido la persecución, sino que también nos dice que el discípulo no es más que su maestro. Permitamos que el Señor camine delante de nosotros, que nos dé ejemplo de vida, que sea el gran paradigma, el gran arquetipo de nuestro existir. Que Cristo Jesús sea quien modele nuestros pensamientos, que inspire nuestro vocabulario, que inspire nuestras reacciones. Como Él va adelante de nosotros, hemos de mirar sus huellas, su ejemplo, su testimonio, tanto que ha hecho por esta humanidad. Fundamental Señor Jesús, quiero seguirte. Quiero que seas mi buen pastor, mi luz, mi camino, mi verdad y mi vida. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos, quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones.